Cuadro Tinte trae lo más relevante del día. Vecinos del fraccionamiento Cielo Alto en Canacín denunciaron que desde hace dos meses viven en un foco de infección debido a que las tuberías del drenaje del lugar se rompieron y en algunos casos se obstruyeron debido a la falta de mantenimiento, lo que ha provocado charcos de aguas negras dentro de sus casas. Acusaron que aunque el ayuntamiento de Canacín ya tiene conocimiento de esto, no les dan solución, por lo que entre vecinos han desembolsado dinero para resolver algunos de estos problemas, sin embargo estos siempre persisten. Ante los aumentos de precios en flores y diversos insumos, Florerías de Mérida no tiene muchas expectativas y esperamos una baja venta para el próximo 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Comentaron que hasta el momento las flores subieron un 10%, pero se espera que para el 14 de febrero aumenten aún más. Líderes hoteleros de Yucatán proponen que la zona arqueológica de Chichen Itza, que abre desde las 8 de la mañana, cambie su horario y abra desde las 6 para que quienes acudan a visitarla puedan ver el espectáculo de amanecer que el ambiente del lugar regala. Con esto buscarían aumentar la pernocta de turistas y aprovechar la estancia de estos más noches en los cortes de hotel que hay en dicho lugar y en zonas aledañas. Ante la tendencia en aumento de la demanda de la ocupación hotelera, la Asociación Mexicana de Hoteles informó que para este 2024 en Yucatán se tiene proyectada la apertura de 900 nuevas habitaciones de hotel y se planea que para el 2025 el estado tenga una disposición de 17.383 cuartos, lo que contrasta con los 16.483 que se tienen actualmente para el turismo que llega. Del 2 al 5 de febrero se realizará en la entidad la segunda edición de la Copa Venados, en la que participarán alrededor de 4.500 futbolistas y contará con cerca de 15.000 espectadores en los partidos. Este evento recibirá equipos del sureste del país, además del club estadounidense de Miami IFC, quienes estarán participando en la categoría Sub-17 Baronil. El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que en su reforma de eliminación de organismos autónomos que presentará el próximo 5 de febrero y con la cual busca eliminar al menos 10 de estos, no está incluida la CNDH. Además dijo que esta eliminación no afectará a los trabajadores de base, ya que todos quedarán maderidos a las dependencias federales. La Comisión de Derechos Humanos, no. Estoy hablando de los organismos que se crearon para legalizar la corrupción. Un avión de carga con destino a Puerto Rico tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto internacional de Miami luego de sufrir una falla en su motor poco después del despegue que ocasionó que la aeronave se incendie en el aire. En este iban cinco miembros de tripulación y afortunadamente nadie salió herido.